Bien, hoy tenemos la décima sesión, mentira no, esta fue la de ayer, ayer a las 3, décima sesión, notación de conjuntos, tal, tal, acá vamos, la de hoy es esta, décima, primera sesión, funciones, concepto de funciones, pregunta, aquí hay una solicitud de miembro, Gabriel o Dragón García, ¿lo conocen? Ok, y hay otra cosa pendiente, bueno, ahí no pendiente, está ahí en el, ayer terminamos entonces de revisar el tema sobre conjuntos, vamos entonces a la primera evaluación formal del curso, a ver qué tal quedamos, qué tanto nos acordamos, qué tanto entendimos y qué tanto podemos manejar la teoría de conjuntos, ahí está el problema, es un problema, recuerdan que en una de las primeras sesiones les dije que tomaron una fotografía o una imagen, ¿sí recuerdan eso? Bueno, es con la que van a trabajar, recuerdan que en la sesión antepasada les mencioné un cartón de ilustración, bueno, ahora es cuando lo van a usar, para esto, en la ilustración, en el cartón de ilustración van a grabar una representación gráfica, algún modelo gráfico, puede ser el de diagramas de B o puede ser otro, ustedes pueden buscar información y usar un modelo de diagramas, un modelo gráfico que más les sea útil o que más les guste incluso, para entonces en la ilustración organizar los elementos de la imagen o de los que les mencioné en la sesión antepasada, que trabajarían sobre la ilustración, puede ser la imagen o puede ser los elementos que podrían organizar en conjunto. La ventaja de hacer las ilustraciones es que, como les mencioné, pueden jugar sobre la superficie colocando las cosas. Si usan aros, por ejemplo, para hacer diagramas de B. Pueden usar, no sé, por ejemplo, cordeles para darle forma diferente, recuerdan que hay otros diagramas que no son los diagramas circulares, diagramas de B. Ayer trabajamos en algunos diagramas de tipo líptico, a propósito los tracé en forma líptica, o hay algunos que tienen forma como de gusano, es decir, eso permite jugar un poco con las formas, por ejemplo, si hiciéramos, hay un ejercicio de, hagamos los conjuntos, tenemos caracteres alfabéticos y caracteres numéricos en esa imagen, ¿o no? Organicémoslos por conjuntos, los numéricos, por ejemplo, yo puedo organizar este, como el conjunto de caracteres numéricos, ¿o no? No, adentro de este gusano, no hay ningún parácter alfabético, es una representación parácter alfabético, ¿bien? Entonces, pues, pueden usar, los aros pueden usar cordeles para poder darle esta forma amorfa, ¿bien? ¿ok? O sea, hay muchas formas en las cuales hoy se puede organizar la información, ¿ok? Ese es fundamental, o los datos, o los entes, de ahí surgen ya más recientemente modelos como los mapas conceptuales, como los diagramas de Quito. Todo surge del concepto de organizar la información en entes coherentes entre sí, coherentes por sus características o coherentes por sus relaciones. Bueno, entonces, ese es el examen, esa es la evaluación, la primera parcial. En una hoja aparte, elaborarán un modelo alfanumérico, es decir, usando la notación alfanumérica para describir los conjuntos que estarían organizados prácticamente por uno de esos modelos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? A ver, son dos partes, la primera. Vamos a hacer, en el cartón de ilustración, en este, por decir algo, usan los aros, no sé, cuatro aros y la imagen en la que van a usar, por los elementos que van a realizar, encontramos que hay de cuatro tipos. Bueno, si hay de cuatro tipos, entonces podemos organizar en cuatro conjuntos. Un conjunto, otro conjunto, otro conjunto y otro conjunto. Los entes de mi realidad, de mi objeto de estudio, los puedo organizar en cuatro conjuntos, en el conjunto A, el conjunto B, C y D. ¿Y esto por qué los puse así? Porque comparten cosas. Bueno, comparten, entonces tengo que ponerles que ocupan esto. Esa parte la comparten. A lo mejor esto es estudiante. ¿Sí? Recuerdan lo que las operaciones, los modelos de operaciones que vimos ayer con base en la teoría de conjuntos. Eso es lo que van a usar. ¿Sí? Entonces, una, una, un, una, un modelo va a ser gráfico, es el de la, el de dibujo que tengo aquí, que puede ser, esto es con diagramas de B, que son círculos. O pueden ser con otro tipo de diagramas, ¿sí? Pueden, hay diagramas que son como de usano. Es más, pueden inventarse diagramas. Es válido. Es válido. Mientras sea coherente la información que se está organizando. Y el otro es la representación alfanumérica de esto mismo. El conjunto A es aquel que tiene los elementos, punt, coma, punt, coma, punt, coma. ¿Sí? El conjunto B es el conjunto B, unión, C, intersección, B, no sé. ¿Sí? La idea es hacer, este es uno, este es dos. ¿Ahora eso era lo referente al tema que terminamos en el día de ayer que fue la teoría de confundir por eso fue que acudí a el grupo de Facebook como tal también bueno este es el grupo aparece este de aquí como primer bueno incluso está como publicación marcada la evaluación ahí la voy a ver marcada el próximo lunes que ya no es tan importante la desmarco ya que se vaya a la cola bien ahorita lo que aparece al principio es lo de la décima sesión porque alguien puso un comentario ahí y si alguien fui yo y el comentario fue que la clase de ayer ya está en mi si alguien tiene dudas ahí la puede consultar ok eso la subí el 30 de mayo de hecho hace 5 horas a ver 5 horas por eso es que la sesión de hoy que es la décima primera sesión y el tema de las funciones está más abajo en el timeline porque es a la publica hace 14 horas hace 14 horas fue que puse esa imagen con la que ilustramos la sesión de hoy finalmente para terminar esta introducción al día de hoy no me entiendo esto no es es lo que quiero llamar es twitter solamente para explotar un gusanito y la serpiente y el águila ¿cómo no se va? un pajarito y un gusano se le va a poner el rayo se va a dar un gusano ok es que no se que sea para igual algo están poniendo en twitter la cuenta es no esta no es es la otra la de profesor Raúl Alba y aquí es la clase es la clase del rato la de pensamiento crítico entonces aquí está anunciado el bueno aquí está ya subida la clase de ayer en youtube esa la subí hace 6 horas la repití hace 6 horas la compartí esta es la primera evaluación parcial la matemática la primera evaluación parcial elabore la gráfica de conjuntos y elementos de la pared de la fotografía panoráquica elabore el modelo de la fonomenta entregar 1 y 7 ahí están 140 caracteres correcto y este es nuestro tema de hoy de matemáticas 1 nuestra primera sesión funciones concepto de función funciones concepto de función se repite porque esta sí ahorita no se recuerdo y esto le digo que es una clase te voy a dar a las 5 y media bueno lo me desconecto de acá y ahora me conecto por me conecto por acá para comenzar la sesión de hoy ¿por qué funciones? bueno ya vimos terminando la sesión de ayer al final que la teoría del conjunto nos permite establecer relaciones entre cosas entre objetos entre cantidades entre entidades entre entes entre entes en el universo para eso nos sirve la teoría de la funciones buscar identificar posibles relaciones entre fenómenos entre características entre entidades ahora la pregunta es ¿qué son las funciones? y en este breve párrafo dice las funciones son cosas que realizan operaciones con números ustedes le ponen números en una función y la función le escupe literalmente speed es escupir había un avión en la segunda guerra mundial británico en el que se defendió entre los alemanes británicos el speed fire el escupefuegos le escupe o saca otro número ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? vamos a verlo con esto que les voy a mostrar que esto que les estoy el día de ayer estuvimos usando un libro que tengo aquí en mi biblioteca digital esta es una biblioteca digital está library library es biblioteca no librería la librería es donde venden los libros es el bookstore llena de libros entonces una biblioteca es donde guardamos libros atendemos libros para poder leerlos y ayer estuvimos usando este libro teoría accionática de conjuntos este es un libro ¿se fijan cómo parece que se cambian las páginas? como si fueran de papel ah lo puedo marcar puedo marcarle ahí por la ventaja que no tengo cuando marco un libro de papel en papel puedo marcar y desmarcar hasta de uno de diferentes colores no puedo poner amarillo verde azul rosita en fin esa es una de las ventajas de este tipo de libros digitales no confundan un libro digital con lo que son documentos PDF documentos digitales PDF que de hecho PDF significa archivo digital portátil portable data file lo que significa realmente PDF son archivos digitales portátiles típicamente se empezaban como archivos de texto como por ejemplo esto que tengo yo aquí eso es solamente texto solamente texto incluso lo puedo también marcar aquí quedó como marcado en azul está marcado la F future está marcado ahí está marcado lo puedo definir ahí está quedó marcado en la maría incluso me está dando aquí una definición de diciembre futuro el tiempo de un periodo de ella ok ahí está y puede estar formado por varias páginas un PDF en este caso son seis la primera página es esta es un documento de un programa de un curso de la Universidad de Cordero se llama Seminar de Astronomía 490 del profesor Germán Terziano incluso viene el horario aquí en el edificio de Ciencias Espaciales el dato de profesores Ryan Penn tenemos aquí ah del otoño de 2004 reuniones a las 2.55 de las 2.55 a las 4.10 PM en el edificio de Ciencias a las 610 y es el temario programa por días agosto 26 agosto 31 la evolución historia del cosmos tecnología la evolución la evolución entonces fíjense que simpático podemos tener como el profesor Terziano manejó su curso de astronomía en aquella ocasión gracias a un documento portátil digital así empezaron los documentos portátiles actualmente pueden ser pueden incluir imágenes de hecho esta es mía es una charla que di otro día en el club de astronomía en el club de astronomía nuestro guano fue una charla sobre la astronomía en México y puede llevar imágenes y puede llevar texto listo es como el powerpoint pero no es powerpoint es pdf de hecho hice el archivo de presentación y luego lo transformé en pdf también podemos transformar archivos de texto como esta carta es una carta de comunicación para un estudiante de organización de Rochester para una estancia en en la en la NASA a través de un convenio de la NASA con la Pinspecial Mexicana él está estudiando en Rochester y me avisó pues oh va a haber una estancia para estudiantes mexicanos en Estados Unidos en creo que Names apoyada por la Pinspecial Mexicana ¿me puede dar una carta de recomendación? sí ¿cómo no? entonces hice la carta como un documento de Word y luego la la transformé en pdf la firmé la digitalicía con la firma y se vendió entonces es un archivo digital portátil se puede es para llevar también hay para comer aquí supongo o pueden ser archivos de imagen solamente por ejemplo un plano el plano de una casa o incluso vean esto ¿qué es esto? es un libro un reporte es más ahí está la portada en piel un reporte de una expedición astronómica francesa a California en 1761 creo que también por eso está marido ahí está bien afán topón le voy a que le mató el guaguá etcétera etcétera bien entonces actualmente los documentos pdf pueden ser muy complejos como este como este que es una copia en extensión diríamos de un documento original así por ejemplo tengo yo no lo tengo aquí pero tengo una copia del origen de las especies de Darwin en este formato tengo una copia de de los principios de Newton también en este formato y las obtuve gratis en la página de Darwin y en la página de Newton las dos están en Gran Bretaña búsquenlas en internet está padrísimo pueden bajar sus documentos en pdf tener los libros en versiones originales en pdf bueno ¿qué es un libro digital? pues un libro digital puede ser algo tan sencillo como esto un libro de texto con caracteres ahí se quedó marcado con el junction en azul y este es un libro de hecho es un libro antiguo bueno antiguo hoy en día antiguo en 1960 Stanford California en 1960 fue el libro que usamos para teoría de conjuntos de axiomática no ha cambiado nada en medio siglo digo a este nivel hay trabajos más avanzados en teoría de conjuntos etcétera etcétera pero lo que necesitábamos ver era muy elemental muy básico pudimos usar este muy buen texto de teoría de conjuntos axiomática en formato digital ahí está marcado tan 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 es un libro digital pero la ventaja de los libros digitales es que permiten hacer mucho más que es el libro que les voy a mostrar este libro lo elaboraron unos colegas acá está ahí está del MIT del Instituto Tecnológico en el Centro de la Universidad Zack Business Ross John Lee Kenny Penn y siempre digo para el final que me cuesta más trabajo Vivek Ben Capacala ay ya me salió a la primera siempre me sale como a la cuarta ellos se les ocurrió sentarse a escribir un libro de matemáticas ninguno de ellos es matemático si vemos ahí su publicidad es físico doctorado en física en paro y biología es físico y biólogo con especialidad en química y matemáticas o sea John Lee John Lee es físico y se graduó en ciencia de la computación en el MIT su maestría la hizo en ciencia de la computación y ingeniería también en el MIT y trabajó como ingeniero de software en Google Vivek es doctorado en física de energías de bajo potencia en Harvard es graduado en MIT y en física en ingeniería eléctrica cuando suceden en matemáticas de economía ha sido un profesor de electromagnetismo y en el MIT también en la y en Harvard y Kenny Payne es ingeniero en software él es graduado en MIT en ciencia de la computación y en la administración de la ciencia ha trabajado en mi mente y se os ocurrió escribir un libro en matemáticas pero en lugar de hacerlo en papel lo hicieron electrónico para plataformas iPad y iPad ni siquiera corren el iPhone tienen un sitio web donde tienen parte del material .org es eso entonces aquí van a encontrar muy buen material de diferentes temas de matemáticas ¿qué características tiene ese material? pues una vez entrando en materia vamos a comenzar con funciones y veamos qué nos muestran para tratar de entender aunque está en inglés ¿quién no habla inglés? ¿quién no habla inglés? ¿quién no lee inglés? una cosa es hablar de otra cosa leerlo ¿quién no lee inglés? bueno jóvenes creo que cuando se escribieron a la universidad a la carrera de biología de biología de biología porque no animal les dijeron que para la base tienen que presentar un examen de comprensión porque traducir es otra cosa hablar es una cosa leer otra traducir otra y escuchar es otra aquí la ventaja es que vamos a comunicarnos sobre un lenguaje común comencemos let's talk about functions let's say we have a function which we're calling f here functions take in numbers perform some operations on them and turn them into other numbers so if you have a number like this x over here and you apply a function f to that number then you get another number which is written like this and read aloud as f of x the letter y is also commonly used to represent f of x here's an example suppose we have a function that multiplies numbers by 3 if we put the number 2 into this function then it spits out a 6 which is 3 times 2 let's say we put a 7 into this function what do we get out what do we get out of the next to you what do we get out of the next to you what do we get out of the next to you cuando x vale 7 ¿y qué nos dijo que es una ficha? es una relación entre números entre números simbolizados por letras el número x y el número y el número y sale o speech, es escupido cuando es procesado por medio de la función la cual es una o varias operaciones matemáticas básicamente aritméticas que fue lo que vimos hasta el día de hoy o sea, ese lenguaje matemático al indicar el proceso aquí y darle un valor a x sale un valor de y por ejemplo, el proceso es repetir tres veces lo que significa recuerden que ya mencioné que una multiplicación es una suma abreviada es variar este número de veces este número está representado por la cruz el símbolo de multiplicar o de repetir de n veces estas veces es el número y este número cuando vale 2 si lo repito tres veces 2 más 2 más 2 son 6 entonces sería 6 cuando x más de 7 si se repite tres veces cuál es el resultado ¿lejí o no? correcto great this function gives us 21 which is 3 times 7 let's review the names of these things here we said f is a function which is a bunch of operations these operations are performed on the function's input the input is what goes into the function and it's often represented with the letter x and what comes out of the function is called the output and it's often represented with the letter y another way to write down what a function does is to use input output tables so for the function that multiplied numbers by 3 if the input was x the output was 3x let's put some numbers into this input output table when the input was 2 the output was 6 when the input was 7 the output was 21 if we make the input minus 3 the output is minus 9 let's try out another function for any input x suppose the output is 1 over x so then for an input of 2 we get an output of 0.5 for an input of 10 we get 0.1 if the input is minus 0.25 what's the output? Ahora tenemos otra función u otra fórmula u otra ecuación veamos ahora es y el valor de y depende de una fracción de uno señalada por un valor de x cuando x vale 2 entonces la función sería 1 entre 2 o un medio lo que da en números indios 0.5 cuando x vale 10 1 entre 10 vale 0.1 es un décimo una décima parte sería una décima parte una décima parte es una función racional o o también puedo decir que es un número racional es un número racional cuando x vale 0.25 negativo ahora es un número no entero negativo sería un número y era un número racional negativo ¿cuánto vale x? ¿cuánto? menos 4 vamos a cambiar darle aquí un menos 4 correcto correcto a ver haz la operación 1 entre 0.25 y lo multiplicas todo por menos 1 por saque el 5 saquen sus dedos por la calculadora 1 entre 0.25 yo aquí tengo una calculadora fíjense 1 entre 0.25 4 por menos 1 menos 4 quito la calculadora entonces ¿tiene esta otra moneda el libro digital? ¿tiene una calculadora? también puedo quitarle aquí garabatos y también puedo borrar los garabatos la mejor ventaja de esto es que este libro para las plataformas de iPad que corren en cualquier iPad desde las más viejitas hasta las más nuevas es gratis good the output is 1 divided by minus 0.25 which is minus 4 here's a recap if you have a function f it performs a bunch of operations on a number called the input resulting in another number called the output another way to show what a function does is to write it as an input-output table for each input like x1 x2 or x3 the table lists its corresponding output y1 y2 y3 entonces es que hay una representación general de lo que es una función un número que depende del valor del número este número está relacionado por mainstream a través de esta distribución matemática que es la función que además al final nos solicita decir bonito y si ustedes lo resolvieron las funciones también las podemos graficar igual que podemos organizar los números o los entes de manera alfanumérica o la nomenclatura de la teoría de conjuntos también las podemos representar de manera gráfica de múltiples formas las funciones también las podemos representar de forma gráfica graphing funciones recall that functions have inputs and outputs suppose we have a function where the input is a number x and the output y is equal to 2 minus x let's start filling in an input output table for this function when x is 1 y is 2 minus 1 or 1 when x is 2 y is 2 minus 2 which is 0 when x is 3 what's y tenemos oh una función otra función 2 menos x cuando x vale 1 pues 2 menos 1 es 1 cuando x vale 2 pues y vale 2 cuando x vale 3 menos 1 ¿qué pasa si lo pongo mal? no es más sencillo que eso inténtalo de hecho fíjense que dice aquí offline go online to save your brothers ya bueno no tenga ahorita conectada la ipad a internet entonces es como es como en este espectáculo de resaleco sí así es así es así es bien entonces vamos con dijimos que es menos 1 por ejemplo the first row has an x value of 1 and a y para representar para representar gráficamente una función relaciona a dos números x y y podemos usar un plano cartesiano recuerden que hablamos ayer del esquema cartesiano de la tabla cartesiana estamos en planos cartesianos donde tenemos donde tenemos el eje x y sobre estos ejes asignamos valores enteros 1,2,3,4,5 positivos en x negativos positivos en y negativos en y y sobre este plano asignamos marcamos indicamos los valores que asignamos la función en la tabla cuando x vale 1 y vale 1 cuando x vale 2 y vale 0 cuando x vale 3 dice aquí que la función con su definición vale menos 1 en la tabla cual de los puntos color color de ese la letra d el punto d es el correcto es el punto aquí es el punto 3,1 es un x-coordinado de 3 y-coordinado de 1 y-coordinado podríamos seguir plotting más inputs y en la tabla en la tabla y se forman un pattern para la función y es 2 menos x la tabla es una dirección esta línea esta línea representa la función y es 2 menos x aquí es un recato para grabar la función de la tabla de la tabla de la tabla de la tabla que es 1 y-coordinado son los inputs y que es 2 y-coordinado son los ánimos de la tabla de la tabla y verás el patrón de la tabla de la tabla de la tabla no es para una función esa cual es la forma alfanumérica ya lo veíamos después pero la verdad es cualquier función sin importar su forma alfanumérica puede representarse también en la tabla bueno o sea hicimos un pozo bueno también es pozo está bien hecho bien hecho ok bien vamos a ver ahora lo que ellos llaman la prueba de la línea vertical la prueba de la línea vertical ¿qué es eso? here we'll introduce the vertical line test for functions here's an input output table for a function one rule about functions is that each input can't have more than one output let's see what that means with an example when you put the input x2 into the function you get the output y2 you can't have two outputs like y2a and y2b for the same input x2 if you put a number into a function you get a single number out now let's see what this means graphically here we've drawn a curve on the xy plane is this curve a function trazó un plano cartesiano dice nos indica que en una función cada valor en x ¿cómo se traduce? cada entrada es como la entrada de datos en un programa de hecho los programas son instrucciones que se le dan a las computadoras y a las computadoras que hacen fóngulos entonces cuando uno le introduce datos le está introduciendo valores a la función que está programada en la computadora para que haga algo de una salida an output output es salida es el valor de salida entonces cada entrada o valor de x en una función no puede aquí tiene esta que sea can not en inglés can no puede tener más de un valor de y o alcanzar más de una salida no puede tener dos tres cuatro valores sin y para cada x hay una y y eso lo podemos escribiría en lenguaje de teoría de conjuntos recuerden que vimos allí para cada b hay una p para cada x hay una y es la descripción de teoría de conjuntos lo que es una función ¿bien? vaya esa línea verde trazada en el plano es una función no no entonces que no ajá pues supuestos que la vida era la caja negra sí y pues el momento en el que tú puedes tener como el modelo de conjuntos tú puedes tener varias entradas y una salida o una entrada y varias salidas ¿no? ajá eso se deriva del modelo de la de los de las eh lo que no tenemos ayer ¿perdad? también son funciones bueno más bien son aunque algunos les llaman funciones son más bien ecuaciones una ecuación es una expresión que describe un fenómeno natural y es una función si para cada valor de una variable hay un valor solamente en la otra variable entonces esa ecuación será una función todas las funciones son ecuaciones pero no todas las ecuaciones son funciones ¿bien? ahorita vamos a ver un ejemplo además estamos hablando solamente de dos variables y hay fenómenos que dependen en la naturaleza casi casi todo en la naturaleza cualquier cosa que quieras averiguarte cómo funciona de qué depende te vas a dar cuenta que no depende de una variable o de un otro fenómeno normalmente depende de muchos otros lo que hacemos es uno a la vez por favor ¿bien? no me compliquen más la existencia de lo que ya está bueno la idea es que podamos tener las herramientas para enfrentar el mundo de la realidad de esta manera con esta herramienta del poco a poco se llama matemáticas ¿bien? en este caso matemáticas de funciones entonces esa me dice dices que no es una función no correcto no es una función de hecho dijo correcto pero por qué no this curve is not a function it's not a function because we can find a value for x over here let's call it x1 that corresponds to multiple y values remember that a function gives at most a single output for every input so if you put x1 into this supposed function does it spit out y1 y2 or y3 you can't know and so this curve is not a function that brings us to the vertical line test which is a way of telling if a curve is a function here's the test slide a vertical line over the curve if the line ever hits two or more points at the same time the curve is not a function otherwise the curve is a function like this curve over here this curve is definitely not a function at which x coordinates does this curve fail the vertical line test entonces se llama la prueba linea vertical porque lo que hacemos es trazar una línea perpendicular al eje de x o paralela al eje de y y la desfrazamos a lo largo del eje de x para ver si atraviesa uno o más uno dos tres uno dos tres uno dos más de dos valores de y para un valor en x en cuáles de esos puntos ya marcados la línea no cumple la prueba de la línea vertical la línea de maracal no cumple la línea vertical c y en la e en la c y en la e correcto it passes at a passes at b fails at c passes at d and fails at e so this curve fails the vertical line test at c and e where one x value corresponds to multiple y values as we said this curve is definitely not a function so a quick recap when making input output tables for functions you can see that each input can have more than one output so for a curve to be a function it has to pass the vertical line test slide a vertical line over the curve and if it ever hits two or more points at the same time the curve is not a function otherwise the curve is a function it has to happen two or more pa Ungol the equation the un principle no es sinful la un principle la un principle no es determined la un principle la un principle la un principle la un principle c entonces se ve en up creo que que es simple si cuando la ref is ダ gra si emp f Continuity A function is continuous If you can draw it without picking up your pen Let's get some practice With continuity Is this function continuous? ¿Es continua Esta función? Dicen que no Entonces si no es continua Debe ser discontinuo O tal vez ni siquiera es una función ¿Perdón? Una función es continua Si puedo dibujarla Sin levantar la pluma Tengo pluma Sin levantarla No, no, no puedo Levanta, sin separarla De la superficie donde la voy a atrasar Tuve que levantar el pisarón en un momento ¿Es una función? Sí Es continua Es una función continua Por eso el cerro de la silla Se pasa al cerro de la silla Efectivamente ¿Ves? El cerro de la silla es una función continua ¿Ves? Right It's continuous Because you can draw it in one motion Without picking up your pen How about this function? Is it continuous? Esa es una función continua Primero es una función Vamos a ver la línea vertical Un valor de b 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 Es una función ¿Es continua? Vamos a ver la prueba ¿Es una función continua? ¿Es una función continua? No Entonces Ya vimos que sí es una función Por lo cual la presión opción tampoco es Sería la segunda Es una función It's not continuous Because there's a gap here Where you need to lift your pen When drawing the function Any location where a function Is not continuous Is known as a discontinuity Okay Last one Is this function continuous? ¿Es esa una función continua? No ¿Por qué no es una función? ¿Por qué no es una función? La prueba de la línea vertical Si la traba por aquí No No es dos valores Entonces no es ni siquiera una función Aunque es un trazo continuo Sería una ecuación continua No es una función continua Yeah, that was a trick question This curve isn't even a function Since it fails the vertical line test So a function is continuous If you can draw it without picking up your pen Otherwise, the function is discontinuous This is a good working definition for continuity We'll come up with a more formal definition We'll come up with a more formal definition A little later Let's also mention smoothness here The continuous function is said to be smooth If it doesn't have any pointy corners A smooth function should look smooth Here's a function you saw earlier in this tutorial It's not a smooth function Can you identify at which X coordinate this function Is it smooth? Otra vez la función del cerro de la cinta Vamos a bajar un poco el volumen Porque no sé por qué se subió Bien Y ahora vamos a ver la propiedad de suavidad Smoothness Smooth es suave ¿Les gustan esas bebidas de hielo picado Que tienen sabor? ¿Cómo se llaman? Smoothness Suavecitos ¿Me dan un suavecito? Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo eres? No, no entiendes Lo mejor que hay un suave ¿Ok? Entonces ¿A qué se me pide la suavidad? En una función continua Es suave Si no tiene esquinas puntiagües Si no tiene esquinas Ahí hay una esquina ¿Dónde está? La B Entonces es una función continua No suave Right It was at coordinate D Because at this x coordinate The function has a pointy corner The rest of this function however Is smooth Pues estas son las Primera pregunta ¿Qué es una función? Ya vamos viendo Que es una función Y además Vemos que hay diferentes Tipos de funciones En cuanto a sus características Podríamos empezar a organizar Las funciones por Características similares O diferencias entre ellas La forma de una función Entonces me estaría Indicando Número uno Si hay relación Entre dos cantidades Posibles Posibles en un fenómeno Si existe una función Si existe una función Y la forma de la función O las características De la función Me estará diciendo ¿Cómo es el fenómeno? ¿Qué se da cuando se relacionan O interactúan Esas dos cantidades O variables? ¿Cuál depende de cuál? ¿Y cómo depende De una de la otra? ¿Qué pasa con una Cuando cambia a la otra? Es la importancia De ver las propiedades O características De las funciones Por eso es que vamos A seguir describiendo Cómo son Describiendo funciones Aquí describaremos funciones De varias formas Funciones pueden ser Positivas o negativas Y incrementar o reducir También mencionar Lo que significa Para una función Ser monotónica Ok So for this graph We've shown The positive regions In green And the negative regions In red A graph is positive Where its y-coordinate Is positive Or above the x-axis And a function is negative Where its y-coordinate Is negative Or below the x-axis So for this function here We have one Two Three positive regions How many negative regions Are there for this graph? Bien Pues en las funciones Toda vez Que se agreguen de x Se agreguen de y Casualmente solamente Valores positivos En x No solamente Valores positivos Y negativos En x De esa manera Salud De esa manera Podemos ver que Hay Regiones de valores De x Donde la función Toma valores Positivos Y Donde la función Toma valores Negativos ¿Cuántas regiones En esa función Son negativas? Tres ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Quién da más? Cuatro regiones A la una Para el joven Cuatro regiones A la una Para los dos Para el joven Cuatro regiones Para el joven Trátelo de nuevo Try again Bueno El cliente Lo que pide El cliente Siempre tiene la razón Aunque esté equivocado Porque son dos Regiones Aquí empieza A ser negativo Y aquí Vuelve a ser positivo Es una región Aquí empieza A ser negativo Todo esto Es negativo Y aquí Vuelve a ser positivo Esta es la segunda Regiones Anoten claramente Regiones Ya veremos Lo otro que vieron ahí At this point You should try Making your own function By dragging your finger Across this graph So the next question here Is if you have a function That's positive In one location And negative In another location Does the function If it's continuous Have to be zero At some place Between them Here it's true But is it true In general A ver Entonces tenemos Una función Que tiene regiones positivas Regiones negativas Aquí pasa de positivo A negativo Aquí de negativo A positivo Y en el paso De negativo De positivo A negativo ¿Cuánto vale aquí La función? El valor de Y Recuerde que la función Es el valor de Y El 0 Es el 0 ¿Y aquí pasa de valor? 0 Más a valores menores de X Tiene valor negativo A valores mayores de Y Tiene valor negativo Pero aquí Vale 0 Igual que aquí Bien Y es una función continua Si una función es continua Y es positiva en una región Y negativa en la otra ¿Debe ser 0 en algún punto intermedio? ¿Cierto o falso? Pero está muy bien Si es continua So this graph Is a little different In green We've highlighted The increasing parts Of a function And in red We've highlighted The decreasing parts Of the same function A function is increasing When as X increases Y also increases And a function decreases When as X increases Y decreases So we have five locations here A, B, C, D, and E At which locations Is this function increasing? Bien Ahí hay otra función Sobre un plano cartesiano Solamente valores positivos de X Y respecto a lo que vimos hace rato Veríamos que hay una región positiva Y una región negativa Cuando pasa de la región negativa A la positiva Pues pasa por un valor de 0 Y pasa de valores negativos A positivos Transparadas Aumentando los valores Pero luego empiezan Los valores Este valor De Y Con este valor de X Es mayor Que este valor de Y Con este valor de X Entonces en esta región Con esta parte De esta función Los valores De la función Van en Y Aquí van creciendo Y aquí van diminuyendo Todo lo que no es aquí Las líneas verdes Me indican Que la función Es creciente Y las amarancadas Seccionadas Donde es creciente Los puntos negros Me indican Valores máximos O mínimos Aquí tiene máximo Lo definiría o mínimo Y luego vuelve a Y en el espacio Bien En cuales Lugares A, B, C, D O E Esta función Es creciente A, C, D A, C, D Correcto O sea En estas partes El valor va creciendo Llegó máximo Y luego decrece Llegó mínimo Y luego vuelve a crecer Además Vimos que Hay un lugar Donde va de cero Y hay dos electrones Donde una onda positiva Y otra donde Todavía tenemos Varias características Now we'll introduce you Here's another local mínimo Here's another local mínimo Here's another local mínimo Ok So the question here Is if a function Is increasing And then decreasing Does it have to pass To a local máximo Bien Entonces tenemos Una nueva función También También Pero hay barreras Constructivas Y la que no se tiene Ya hay secciones Donde Esa es la función Es creciente Y secciones Y secciones Como la función Es decreciente Cuando pasa De creciente De creciente A decreciente Encontramos un máximo Y cuando pasa Y cuando pasa De creciente A creciente Encontramos un mínimo Entonces aquí Hay un máximo Un mínimo Un máximo Un mínimo Un máximo Un mínimo Un máximo Un mínimo Un mínimo Un mínimo Un mínimo Debe pasar Con un máximo Un máximo Un mínimo Cierto O falso ¿Qué es el punto? O sea Lo estamos viendo Tenemos cuatro Ejemplos Now we'll introduce The idea Of what it means For a function To be Monotonic A function Is monotonically Increasing If it's increasing Everywhere And it's monotonically Decreasing If it's decreasing Everywhere So how would you Describe This function Here Miren Para Si una función Es monotonina Si no cambia Su comportamiento Respecto a El incremento O la disminución Es monotonina Creciente Si siempre Va a aumentar Aunque sea Primero Un poquito Luego Mucho Pero Siempre Va a Crecir Aquí Tienes Una región Negativa Y Acá Una región Positiva Ahora ¿Hay Máximos Unimos? No Solamente En este caso Solamente Creciente Sería Monotónica Creciente ¿Cómo Podríamos Entonces Escribir Esta función Como Monotónica Creciente Fíjense Si la pongo Así Ahora ¿Cómo Es? Monotónica De creciente Porque se refiere a la anterior A la que borra A esta Que se llama Monotónica Creciente De creciente Now I'll ask you A question About Monotonic Functions So If you have A function That's Negative So This Function Is Negative Over Here And If The Function Is Monotonically Increasing Meaning It's Increasing Everywhere Does That Mean The Function Has To Adventually Be Positive A ver En una función Monotónica Que siente Cualquiera Cualquiera Si X Es Negativa Cuando Empieza Cuando Me pasa Por El 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 La Función Es Que Siente Monotónica Habrá Alguna Región En la Que Aquí Negativo El Valor De Y Habrá Alguna Región Donde La Función Tenga Valores Positivos Si No Dije Cualquiera Puede Puede Que Sí Puede Que No Depende El Intervalo Donde La Función Es Válida Si Continúa Por Allá Si Acaba Tener A Las Positivas Pero Si Aquí Termina Porque Ahí Se Acabó El Fenómeno Nunca Llegó A Positivas Entonces No Hay Que Prejuiciar Hay Que Ver La Función Ok Here's a Recap Functions Are Positive Wherever Their Y Coordinates Are Positive And Negative Where Their Y Coordinates Are Negative If If Function Is Continuous It Equals Zero Between Positive And Negative Regions A Function Is Increasing When Its Y Coordinate Increases As Its X Coordinate Increases A Function Is Decreasing When Its Y Coordinate Decreases As Its X Coordinate Increases When A Function Changes Between Increasing And Decreasing It Passes Through A Local Maximum Or Minimum Finally A Function Is Said To Be Monotonically Increasing When Its Always Increasing As Monotonically Decreasing When Its Always Decreasing Excellent And Let me Ver Ah Con Esto Acabamos Con 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 Let's talk about an Academy Previously We Described Functions By Saying Whether They Were Positive Or Negative And Whether They Were Increasing Or Decreasing Now Let's Introduce Another Way To Describe Functions They Can Be Con 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 Down First Let's Talk About A Smiley Face Let's Specifically Look At The Mouth And Put It On The X Y Plane If A Function Is Smiling like this, it's called concave up. If the curve is frowning instead, it's called concave down. Functions can be concave up and concave down in different regions. For the function shown here, is it concave up or concave down at the points A, B, and C? Bien. La concavidad se refiere a 6 son dices. Se dice que es concavado arriba cuando estás contenta y es concavado abajo en el sapito. Entonces, ¿no tienen una palabra para convexo? No, porque se refiere a la... ¿Qué es la realidad? Podríamos decir que sea convexo, pero podemos llamar con concavado arriba o concavado hacia abajo. finalmente la curva es la misma en lo que vale ese signo. Y esto te lo puedo más con un solo concepto universal. Y te permite usarlo aunque no esté sobre las propicias y la tierra. finalmente estamos aquí atrapados debido a la interacción entre las masas terrestres y la masa de nosotros. Una masa terrestre es mucho más grande que la masa de nosotros. Es la masa que la Tierra está en el de los millones de kilogramos. Es un poquito pesada. y de acuerdo a la teoría de Newton la fuerza de atracción depende de las masas. Si es una masa tan grande va a provocar una gran atracción sobre otro objeto con menor masa y va a quedarse ahí. Pero si la relación entre masas es más equitativa o no hubiera esta gran masa pues no la fuerza de la naturaleza se va a ocurrir. Y estaría sin lo que no nos llaman caída de atracción. Y eso significa que no hay ni arriba ni abajo. Aunque sí tiene razón. El mismo Newton en su óptica habló de letes cóncavas convexas de cóncavas de convexas de cóncavas de convexas etc. Desde el punto de vista de la física sí cabe hablar de curvas cóncavas o curvas convexas pero para hablar de función vamos a tratar de concavidad con un teño concavado. Entonces cóncavas álgivas son las que están así cóncavas abajo no las son así. Respecto a los valores de x y de y ¿qué carácter tiene una cóncava arriba? ¿qué carácter? ¿qué carácter? Bueno, aquí me debo pero digamos que esta sección de la función sea una función decreciente y esa sería una decreciente con un mínimo local mientras mientras que la cóncava abajo tendría una decreciente y por tanto un valor máximo local en esta función que es cóncava arriba es esta función cóncava arriba o cóncava abajo en los puntos a, b y c ¿cómo son los puntos a, b y c respecto a la concavidad? a y c concava abajo y b concava arriba en la de debemos calcular en nuestro posto ambiente esta en la cóncava y c a y c concava arriba b sería entonces esta la opción correcta en orange we've highlighted the concave up regions of the function where the curve is smiling in blue we've highlighted the frowning or concave down parts of the curve so this function is concave up at b and concave down at a and c the places where functions switch between being are called points of inflection for the function drawn here which of the labeled points are points of inflection or places where the curve switches concavity bien en esa otra función los puntos marcados con letras son puntos de inflexión que digo que es un punto de inflexión donde cambia de concava de una forma de concavidad a la otra ya sea de abajo arriba o de arriba abajo puede ser una cosa así sería una concava arriba una concava abajo y esto sería un punto de inflexión puede ser así vamos a bien ok bueno vamos a hacer pasemos otras tonterías como por ejemplo doble de puntos de inflexión puntos de inflexión donde cambia de una concavidad a la otra porque C sería un mismo acá así le pongo el C me voy a decir que no entonces cuáles son E D nada más tal vez el B también mire voy a poner el A no voy a poner el C tampoco si pongo el B la pregunta es por qué dijimos que los puntos de inflexión donde la función cambia de una forma de concavidad a la otra aquí se divide esta es concava abajo y aquí pasa concava arriba concava abajo concava arriba y punto de inflexión y por qué imaginemos que esa fuera la función es concava arriba y aquí tengo esta otra es concava abajo por lo tanto aquí está cambiando de una a la otra es un punto de inflexión entonces fíjense que hay dos formas en las que podemos ver donde son evidentes y donde están los puntos escondidos esto es importante porque cuando hacemos espectroscopía típicamente encontramos ahí los puntos máximos los valores mínimos de advergencia pero a veces encontramos un tipo de pruebas incluso les llamamos así en espectroscopía que es tu y hay un número a 250 monedas ¿qué es eso? está terrestre es no hay una curva donde hay un punto de inflexión de esta naturaleza en el espectro de la porción de la sustancia la que se bien esto nos ayuda a describir curvas que si conocemos usamos en ciencias biológicas y químicas como son los espectros de la función de la electromagnética bien en orange let's label the concave up regions and in blue let's label the concave down regions points of inflection are where the function switches concavity so that's B D and E and there's another point of inflection over here here's another question suppose part of a function is a straight line is it concave up or concave down bien es una linea recta es una una función una linea recta es una función es una función continua una linea recta es una función continua es una función monotónica si no hay funciones más monotónicas que la linea recta y esa como es creciente o decreciente decreciente en las funciones lineales o lineas rectas hay concavedades concavedades son concavedades arriba concavedades abajo ambas no hay trick question straight lines are neither concave up nor concave down notice how this function isn't smiling or frowning it's just a straight line and so straight lines don't have any concavity next you'll get to make your own function and see where it's concave up and concave down so here you can make your own function and in green you can see where the function is concave up in red you can see where the function is concave down and these black points here are the points of inflection where the function switches between being concave up and concave down so if this function is concave up at a certain point does it have to be increasing or decreasing at that point for a part of the value of x a a is part of the value of x if the function is increasing or decreasing if a function is concave a arriba if a function is concave a in the point x is equal a a is tal the function is increasing or decreasing x 19 for example here the function is increasing o decreasing aquí hay un punto en la es concave abajo y aquí concave arriba aquí es concave arriba en ese punto en particular la función es creciente o decreasing es creciente ni una ni otra o puede ser cualquier la dos o no let's say you have a function where f of zero is negative down here but f of x is always concave up so the function is always smiling question here is does f have to be positive somewhere where x greater than zero y tenemos una función cóncava arriba cualquiera y tiene un valor o una región donde tiene valor negativo como esa y siempre es cóncava arriba la función tendría que ser positiva en algún valor de x mayor a cero para allá tiene que ser positiva la función vamos a ver esto es tan mera este libro si tengo dudas me da pistas esto es un ejemplo de un función que empieza a angudip concava everywhere and some positive up here did it have to end up positive well what if we had started with a function that's concave up but decreasing at the beginning if it's decreasing it can slowly slowly curve up but if it never quite turns around and gets to a minimum it can go on forever curving up ever so slightly without ever turning around if it never turns around it never has to cross the x-axis and become positive so a function doesn't always have to cross the x-axis and become positive if it's concave up and starting up negative in other words in Spanish in Spanish in function conca bar viva nos puso como ejemplo este pero fue un ejemplo medio tramposo como en el caso de la función monocónica reciente hay improntadas la función monocónica con monocónica reciente y si empieza por negativo no es que no necesariamente aquí nos dice si tenemos una función conca bar y es negativa con algún valor si crece el valor de la función de x la función conca bar tendrá que ser positiva en alguna región depende de la función conca bar en particular esta vez empezó aquí el valor negativo va aumentando el valor de x y al llegar a estos valores de x llega a x positiva pero si empieza aquí es negativo y la función conca abajo es así y imaginemos que esto continúa 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 tiene esta forma conca arriba inicialmente aquí pero así como esta podría continuar para acá en valores de menos infinito de x también podría continuar en valores de más infinito de x significa tener un lugar donde aumente el valor de y por lo que entonces aunque es conca bar abajo conca arriba no necesariamente tendrá valores positivos de la función al empezar un valor negativo vamos a ver algunas funciones de esta actual más adelante aún así serán concavas arriba concavas abajo pero podremos predecir que ese valor poderoso es el gran valor de las funciones que nos permite tener la herramienta matemática para la ciencia para poder hacer predicciones y es lo que distinga la ciencia o el pensamiento científico del pensamiento mágico donde las predicciones en el pensamiento mágico la hacen las pitonizas los oráculos que no siempre son ciertos más bien rara vez son ciertos mientras que las predicciones en ciencia casi siempre son desafortunadamente correctas y si no es de climáticos hace 40 años nadie lo creía hace 20 años muchos dudaban hace 10 años algunos todavía hacían eso y ahora se están haciendo los todos cuando los modelos de hace 40 años predecían eso ok so here's another question about concavity suppose you have two points on the x axis a and a larger point b and let's say that a function is increasing in a and decreasing in b so the question here is that in this region between a and b is there some part where the function is concave down here there is functions concave down right here but does this always have to be true between points a and b a function suave and continue if a function is suave and continue and aumenta in valores de x and then disminuye like here here is aumenta here is disminuye the function should be concave in a region between them si primero aumenta y luego disminuye la función tiene que ser concave abajo si la función primero es que siente y luego es una sección donde es continua la función tendrá que ser concave abajo menos en alguna parte si primero es que siente y luego decresciente a lo mejor aquí lo que pasa es esto primero se siente y luego se siente que se ponca abajo aunque luego vuelvo a comentar que se ponca arriba pero entonces si acá también volverá a ponca abajo great so to summarize functions like the one drawn here are concave up where they're smiling and concave down where they're frowning points where functions switch concavity are called points of inflection con eso tenemos las principales características de las funciones y para ver que efectivamente estas son las funciones nos permiten eso voy a decir tienen que ver en biología les voy a mostrar de aquí otro libro digital sería esto primero bueno esa parte la queremos este se llama life on earth la tienen a tierra entomólogo formiólogo si estudiaba hormigas ya está está interactivo medio retirado porque el señor tiene más de 80 años ahí está este bien en este libro en particular son siete volúmenes de libros digitales gratuitos también para esta plataforma ahí sí me da el coraje porque no hay el sitio web no tiene no tiene más que la publicidad bueno ok parece que está patrocinado por Apple y por eso es que Apple les dijo bueno ahorita lo hacen nada más para mi propia plataforma es una forma de crear mercado hablando de las matrices esto fue lo que estudió Méndez y encontró por ejemplo proporciones proporciones razones proporcionalidades entre cantidades de chícharos rugosos chícharos guisos cuando los cruzaba entre sí había una proporción de tres a uno en los chícharos que salían de cruzar chícharos listos con dos esto le llevó al hacer varios experimentos a encontrar con diferentes organismos diferentes tipos de plantas el mismo fenómeno y para poder entenderlo cómo creen que lo organizó en matrices entonces el modelo la teoría genética de Méndez las leyes de Méndez están escritas en forma matemática de matrices número uno número dos bueno Méndez descubrió la entidad responsable de transmitir las características de padres a hijos a nietos etcétera las características hereditarias en los organismos la genética y observó que hay variabilidad y esa variabilidad se puede representar mediante números y a partir de esas representaciones mediante números se pueden hacer predicciones de cómo van a salir los hijos probablemente predicciones probabilísticas numéricas en esas palabras desde el siglo XIX los biólogos usan matemáticas y más antes de existir la teoría de conjuntos estaba en ese momento desarrollando esa teoría de conjuntos cuando Méndez le estaba usando ya las máquinas y organizando conjuntos en conjuntos resultados creo que los biólogos nos antecedimos a los matemáticos en el concepto y manejo de conjuntos y de conjuntos matriciales por ejemplo para explicar o entender cómo es que se da la variabilidad en los organismos cuando tienen descendientes fenómeno que también observó Charles Darwin y que le permitió a Darwin finalmente no, esto ya sería otra cosa finalmente poder describir cómo como ecología de ecosistemas creo que me equivoqué de volumen no es este es el volumen de evolución el volumen de evolución está debe ser este sí es este es el de evolución Darwin observó lo mismo sus observaciones fueron los organismos no solamente son diferentes en ambientes diferentes sino que van cambiando en el tiempo incluso a partir de su prole o de su descendencia hay variabilidad en la descendencia esa variabilidad es seleccionada por el entorno y es lo que da lugar a la diferenciación a través de la separación o el aislamiento geográfico da lugar a la formación de nuevas especies hay variabilidad en la descendencia algunos sobreviven otros no y los que sobreviven favorablemente en entornos específicos con el tiempo dan lugar a una nueva especie entonces Darwin observó lo mismo solo que él se fue sobre la pregunta de qué es lo que genera las especies y no está en este texto pero si ustedes leen sobre el origen de las especies por medio de la selección natural que es el titulorial del libro es un titulote el origen de las especies Darwin no es sobre el origen de las especies por medio de la selección natural por Charles Darwin lo que dice es lo siguiente Darwin lo que dice es lo siguiente la especiación o la formación de especies depende de la selección natural eso que es la formación de la fin está escrito gramaticalmente en el cuarto de la cantidad y conforme vamos avanzando en el libro va encontrando platicadas una cantidad bastante importante de relaciones entre fenómenos números o fenómenos numerables desde 1859 los biólogos hacen un idioma de valores bien chicos seguiremos entonces el jueves hablando sobre funciones y su utilidad para la biología para la biología para la biología para la biología